Volverá en mi vida Estoy perdida por la ausencia de tu amor Y ahora que te marchaste y ahora que sufro yo Siento en mi pecho un vacío, me estoy muriendo de amor Siento en mi pecho un vacío, me estoy muriendo de amor Oye, ¿cómo dices? No volverán en mi vida, no momento de pasión Mi vida ya está perdida por la ausencia de tu amor Y ahora que te marchaste y ahora que sufro yo Siento en mi pecho un vacío, me estoy muriendo de amor Siento en mi pecho un vacío, me estoy muriendo de amor No sufra más amigo por ese amor que estaba contigo No sufra más amigo por ese amor que estaba contigo Yo sufrí más amigo por ese amor que estaba contigo Yo sufrí más amigo por ese amor que estaba contigo ¡Suscríbete al canal! Yo sufrí más amigo por ese amor que estaba contigo Yo sufrí más amigo por ese amor que estaba contigo Yo sufrí más amigo por ese amor que estaba contigo Yo sufrí más amigo por ese amor que estaba contigo